Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa de presentación de la participación de la Junta de Castilla y León en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2022, una de las ferias más importantes a nivel internacional y líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica. Inevitablemente, la edición del pasado año sufrió las consecuencias de la pandemia y los datos no fueron tan sobresalientes como en ediciones anteriores. No obstante, contó con más de 5.000 empresas expositoras de 55 países, 62.000 visitantes presenciales, de ellos 42.000 profesionales, 40.000 visitantes digitales, 2.500 medios de comunicación y 219.000 seguidores en redes sociales, siendo uno de los mejores escaparates para la promoción de Castilla y León a nivel nacional e internacional. Es importante tener en cuenta, además, que Madrid es el principal mercado emisor de turistas para Castilla y León. La proximidad de ambos territorios y la enorme variedad de recursos que ofrece nuestra comunidad nos sitúan como uno de los destinos de interior preferidos para los madrileños, que representan el 26% de los turistas que nos visitan, con un total de 1.015.000 visitantes de enero a noviembre de 2021, incrementándose así en un 38,40% con respecto al mismo periodo de 2020. Resulta también imprescindible tener en cuenta que Madrid es uno de los principales puntos de entrada del turismo internacional, con casi 650.000 turistas extranjeros en 2021, lo que supone un incremento del 73% con respecto a 2020 y constituye una importante fuente de ingresos. La participación de Castilla y León en Fitur, en la feria, pone de manifiesto nuestra apuesta clara por el turismo, una industria que genera el 10% del PIB y que emplea a más de 70.000 personas en nuestra comunidad autónoma. Al igual que en ediciones anteriores, la presencia de Castilla y León, en el stand de la Junta de Castilla y León, estarán presentes las nueve provincias, representadas por sus diputaciones provinciales y por el Consejo Comarcal del Bierzo. Continuaremos con la misma estrategia iniciada en el 2021, con un espacio mucho más optimizado en cuanto a imagen y a contenido, ya que nos ha permitido realizar las mismas acciones, concentrando mucho la actividad, toda la actividad en el stand, y formando un espacio más cohesionado e integrado. Durante los próximos años, y fruto del sorteo realizado por IFEMA, el pasado mes de junio, contaremos con un stand de 789 metros cuadrados en el pabellón 9, que es el mismo que ocupa Tur España y la anfitriona Comunidad de Madrid. Integraremos de nuevo la parte profesional y de negocios dentro del stand institucional, con el objetivo de dar un mayor apoyo al sector a través de una mejor contextualización e identificación de la oferta. Hay que tener en cuenta que Fitur es una de las más importantes ferias profesionales. Es un gran escaparate promocional para el turismo de Castilla y León y es una gran oportunidad de negocio para nuestro sector empresarial, que estos años está sufriendo gravemente las consecuencias de la pandemia. En este año se prevén una recuperación del turismo y por eso es tan necesario seguir apostando por el sector turístico, que es un motor de desarrollo del territorio, no solo que genera ingresos, sino que colabora en la fijación de la población en el medio rural y contribuye a una mejor cohesión territorial. Castilla y León se presenta así en Fitur como un destino de interior, un destino único, cohesionado y variado, conformado por la suma de la riqueza patrimonial, natural, gastronómica, monumental y festiva de nuestras nueve provincias. Bien, la presencia así de la Junta se articula en los siguientes puntos. En primer lugar, se mostrará Castilla y León en Fitur como uno de los mejores y más variados destinos de interior, dando a conocer su oferta turística a través de diferentes elementos gráficos en el stand. El visitante será recibido por dos grandes pantallas LED de 4x3 en la fachada principal, en la que se emitirán vídeos promocionales de la oferta global de recursos turísticos de Castilla y León de los nueve patronatos de turismo y del Consejo Comarcal del Bierzo. Además, el stand estará decorado con un buen número de gráficas, a través de los cuales se van a promocionar los distintos productos turísticos y eventos de las nueve provincias de Castilla y León. Así, el visitante podrá conocer la Semana Santa de la Comunidad y el 33. Encuentro Nacional de Cofradías de León, el Enoturismo y Aranda de Duero 2022, Ciudad Europea del Vino, la oferta de astroturismo, los espacios naturales con imágenes de algunos de ellos como la Sierra de Gredos, el Ayedo de la Pedrosa, el Monumento Natural de la Fuentona o la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila. Se promocionarán también los conjuntos históricos con imágenes de la alberca y Puebla de Sanabria, el Patrimonio Monumental con fotografías de la Muralla de Ávila, la Ermita Románica de Santa Eulalia en barrio de Santa María de Palencia o el Palacio de Real Sitio de San Ildefonso en la Granja en Segovia. El Patrimonio Industrial también estará presente en el Están con recursos como el Canal de Castilla. Los castillos de la comunidad quedarán representados con una vista del Castillo de Gormaz en Soria. Y los museos también tendrán presencia con el Museo de la Evolución Humana de Burgos, el Museo de Cirurgia y el de Minería de Sabero en León. La oferta cultural de festivales estará representada a través del Festival Internacional de las Artes y la Cultura de Castilla y León en Salamanca, fácil, y el turismo urbano con una imagen de Valladolid. Y en una comunidad líder en turismo rural no podía faltar un establecimiento turístico, en este caso representado por nuestra marca de calidad de alojamientos turísticos Posadas Reales. Los patronatos provinciales del Consejo Comarcal del Bierzo participarán en el Están de Castilla y León mostrando también sus recursos turísticos. Bien, otro de los ejes sobre los que girará la participación de Castilla y León en Fitur es el apoyo a los profesionales del sector. Y para ello el Están contará con un amplio espacio de negocios formado por 20 mesas de trabajo con el fin de que los profesionales puedan tener sus citas y encuentros comerciales. Este año contamos con un total de 57 inscritos. Supone un incremento del 29,5% con respecto a la edición anterior. Entre los participantes de esta zona comercial se encuentran agencias de viajes, turoperadores, agencias de receptivo, rutas de vino, asociaciones de empresarios, oficinas de congresos, patronatos de turismo, ayuntamientos y demás. Esperamos que este año puedan celebrarse en este espacio en torno a mil encuentros entre nuestros empresarios y los profesionales que visiten la feria. Y en el marco de esta feria, desde la Junta de Castilla y León, vamos a mantener diversas reuniones de trabajo con las oficinas españolas de turismo en el extranjero. El objetivo de estos encuentros es continuar incrementando nuestra visibilidad a nivel internacional, no solo a través de nuestra presencia en ferias internacionales, sino mediante nuestra participación en acciones de promoción internacional, acogiendo viajes de familiarización de operadores y prensa extranjera, realizando exposiciones, manteniendo un estrecho contacto con turoperadores, con agentes de viajes y receptivos internacionales que participan en nuestros mercados de contratación para conocer nuestros recursos turísticos y contratar los servicios de las empresas del sector. También la enagastronomía de Castilla y León va a tener un peso muy importante en esta feria. Castilla y León cuenta con nueve rutas del vino certificados por Acevin, lo que la convierte en la comunidad líder de no turismo. Se trata de un producto turístico que le permite al visitante conocer la diversidad de recursos vinculados al sector. Bodegas, restaurantes, museos, tiendas de productos, talleres, monumentos, espacios naturales, que además son un importante motor de desarrollo y crecimiento para el mundo rural. La oferta de nuestras rutas del vino estará presente en el stand a través de un espacio específico, donde se llevará a cabo un amplio programa promocional con actividades como presentaciones, catas, degustaciones de productos destinadas a los profesionales que visiten la feria y a todo el público en general. También en este año 2022 continúa celebrándose el año jacobeo y esto resulta un hecho seccional para Castilla y León. Se va a aprovechar para seguir promocionando los 15 caminos a Santiago que atraviesan nuestro territorio, ya que esta ruta es sin duda uno de nuestros recursos turísticos más internacionales. Para la promoción de los caminos a Santiago contaremos en el stand con un juego interactivo que permitirá a los visitantes conocer algunos de los puntos más destacados de estas rutas jacobeas mediante descripciones y fotografías. Un año más, el stand de Castilla y León ofrecerá también un programa de presentaciones y actividades de dinamización destinadas tanto a los profesionales que visitarán la feria de miércoles a viernes como al público que nos visitarán el fin de semana. Nuestros coexpositores, diputaciones provinciales, patronatos de turismo, ayuntamientos, asociaciones y grupos de acción local, entre otros, tendrán la oportunidad de mostrar en nuestro escenario sus novedades turísticas, sus campañas promocionales y los recursos de sus territorios. También durante el fin de semana los niños serán protagonistas del stand gracias a un programa destinado a los más pequeños. Para ello vamos a transformar el espacio comercial en un espacio infantil en el que los niños podrán realizar actividades y conocer un poco mejor los recursos turísticos de nuestra comunidad. Castilla y León es uno de los mejores destinos españoles de turismo familiar, ya que contamos con una enorme diversidad de recursos, actividades y eventos de gran atractivo, todo ello enfocado a las familias que queremos también poner en valor y dar a conocer. También con el objetivo de promocionar Castilla y León como destino de rodajes y con la colaboración de la Filcomission de Castilla y León, nuestro stand contará con un fotomatón dinamizado destinado al público final asistente a la feria. Así, la Junta de Castilla y León apuesta en Fitur por un turismo de experiencias, con el objetivo de que el viajero que nos visite convierta su viaje en una auténtica experiencia, viviendo y descubriendo el destino de una forma activa. Para ello, y a través de un novedoso sistema de neuromarketing, que llevamos desarrollando desde el pasado verano, se va a monitorizar el stand con el objetivo de conocer las impresiones que causa la visita al mismo, las gráficas, los audiovisuales, las presentaciones y los diversos espacios, tanto a los profesionales como al público en general. En definitiva, un año más, Castilla y León asiste a la Feria Internacional de Turismo, más importante del mundo para mostrar nuestra incomparable oferta turística, que nos posiciona año tras año como el mejor destino turístico del interior de España y, sin duda, uno de los mejores de Europa. Muchas gracias. Y ahora ya estoy a las preguntas que quieran formular. Son 456.600 euros, incluida la campaña de publicidad. En total, esa es la cantidad. Similar a otras campañas, o sea, en ese sentido, tampoco… Sí, ¿alguna pregunta más? Sí, yo quería presentar a los presentes de la primera, de la otra materia. Ah, de la otra materia. Sí, sí. Yo quería presentar a los presentes de la primera, de la otra materia. Se está teniendo un problema, las universidades están conversando con los exámenes, y es que se está teniendo problemas sobre el que van a evitar que realmente han sido un positivo. Entonces, se quedan más, porque no deberían poder ir a hacer un examen porque ha dado positivo, porque no deberían ser bien, no deberían ser un positivo, porque no deberían ser un positivo de los precedentes. No deberían ser un positivo, porque no deberían ser un positivo. No, no deberían ser un positivo. Sí, sí. De la primera, de la primera, de la primera área, en una pregunta más que se tiene una pregunta. situación anómala que se hubiera producido. Sí que es cierto que en la reunión que tuvimos con el Ministerio de Educación, Ministerio de Universidades y Sanidad, alguna comunidad autónoma planteó que sus rectorados sí que planteaban problemas de que cuando eres un positivo no puedes hacer el examen después. Yo, en contacto previo con los rectores a la reunión que tuvimos con el Gobierno, me transmitían que eso se hacía en otras ocasiones, hizo saber el curso pasado también, cuando eran positivos se les dio la opción de hacer el examen después, en algún caso con declaración responsable, en otro caso con la fórmula de justificar que eres positivo. Por tanto, no veo que en este caso la consejería tuviéramos que incorporar algo al ámbito de la educación, que como bien sabes es autónomo para hacer esas actuaciones, pero vuelvo a decir, llevamos dos años y medio de pandemia, casi tres, ya ha habido positivos, ya ha habido exámenes, el año pasado ya se hicieron exámenes presenciales y luego realmente tuvieron la oportunidad de volver a examinarse después. O sea, que en ese sentido, plena confianza en la actuación de los rectores de nuestra comunidad autónoma. Exacto. Respira, que se oye muy mal. Sí, repite la segunda, que no te he oído. Muy bien. Pues, respecto al balance, pues es un balance positivo. Ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Entonces, hemos sido de las pocas comunidades autónomas que también en este curso, desde septiembre, quisimos mantener las mismas medidas de seguridad, de distancia, de grupos, de medidores de CO2, de control. Seguimos haciendo las PDI a los alumnos que son positivos y a los contactos estrechos. Dijimos en su momento que se podían vacunar los de 12 para adelante, que es lo que tenían, pauta completa de vacunación, y que de los de 12 para abajo, hasta que no hubiera pauta completa de vacunación, queríamos seguir manteniendo las mismas medidas de seguridad. Y ahora el tiempo nos da la razón de que realmente había que seguir estimando la precaución en el ámbito educativo. Sí que es cierto que ya está muy avanzada también la vacunación de los de 5, de 12 para abajo, pero llega todavía una parte que no se ha cubierto y falta la segunda dosis, que realmente se podrá cubrir cuando llegue todo el ritmo de vacunación. La vuelta, quisimos manifestar la misma tranquilidad, confianza. Las sustituciones de los profesores también se han producido sin incidencias, porque lo voy a decir, el hecho de que Castilla y León tuviéramos la presencialidad total en el curso anterior hizo que ya nos adelantáramos a la cobertura de las posibles sustituciones y bajas que se podían producir. Hicimos lo de las listas dinámicas, el acuerdo con las organizaciones sindicales, muy importante, el peso que han tenido también las organizaciones sindicales en la gestión de la educación de Castilla y León, ha hecho que cuando se han producido las sustituciones y las bajas al comienzo de este trimestre, pues tuviéramos ya una bolsa suficiente para la cobertura. Por tanto, un balance muy positivo, una confianza en toda la comunidad educativa, confianza en los alumnos, en los profesores, en los equipos directivos y en las familias. Y respecto a la cuestión de las mascarillas, FFP2, sí que es cierto que era una de las demandas que nos planteaban las organizaciones sindicales, digamos, al principio de este curso o más adelante, pero que hemos visto la necesidad ahora, con esta cepa que tiene más capacidad de infectar que otras, aunque sea menos, digamos, gravosa desde el punto de vista de la salud, que teníamos que dar un plus en la medida de que, bueno, es en el ámbito interior, están muchas horas hablando, la docencia consiste en eso y hemos visto la necesidad de dar la cobertura de las mascarillas FFP2 a partir de este lunes. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias. Gracias.